El Zócalo, en el Zócalo original, que no era Zócalo, era una plaza, una plaza pública. Esas lajas están en todo alrededor del Zócalo. Si ustedes van y ven lo que levanta, donde están las escaleras, se levanta el Zócalo. Todo lo que está alrededor, eso es, digamos, lo original, original. Luego, hay algunos elementos que estaban alrededor de las bancas, de las únicas bancas que quedaban, de las primeras bancas, como las primeras lámparas de, ¿cómo se llama?, de aceite. Esas se tienen que, esos pequeños lugares se tienen que quedar. Las otras lajas, las del arreglo que hicieron en la parte de arriba, en alguna época, son unas lajitas chiquitas. Esas en realidad, esas en realidad algunas se cambiaron, o algunas se reintegraron. Esas no son originales. Ya Lina tiene el inventario de lo que es lo original, podemos decir lo original, que es lo del siglo XVII, lo original del siglo XIX, y lo que es del siglo XX, que es el Zócalo. Porque el Zócalo ha tenido cuatro intervenciones. La intervención es de que quitaron, hay que recordar que allá había un kiosco, lo quitaron, y la fuente de San Miguel no estaba. La fuente de San Miguel estaba en el parque. Y de ahí, entonces, tú ya existes ahora, con el proyecto que ya se quiere hacer. Gracias. 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 Gracias.